Pero la vida cotidiana todavía sigue siendo muy difícil, muy difícil para la gente en concreto y para unos muchos más, o sea, no estar en Tumaco y ser negro y ser gay. No, depende de los sitios, claro. Oye, porque no está muy ligado con la cultura local, ¿cierto? Hay impacto cultural de prejuicios. No, pero estás tocando un punto que es muy importante, y es que muchas veces las normas caminan más rápido que los cambian la realidad, ¿cierto? Claro. Y este sería un caso concreto que es un cambio de alguna manera de mentalidad, es un cambio de comportamiento, es un cambio de ver la realidad de una manera distinta y dejarla de ver por un postigo muy estrecho donde lo normal es lo que se impone, y aquello que no se ciña mi concepto de normalidad, fuera. Pero creo que tú también utilizaste una palabra interesante y es, o una frase, y es un tema del que se puede hablar. Antes ni siquiera se podía hablar. O sea, antes ni siquiera la gente ponía la cara por vergüenza. O sea, yo pongo siempre este ejemplo de que yo estudié contextos en la secundaria, contextos que decían que la homosexualidad era una enfermedad, y yo me sentía mal por eso. Entonces, ahora por lo menos se habla positivamente, hay ejemplos, hay referentes. O sea, cuando uno puede hablar en democracia, digamos, eso es una maravilla, porque pues podemos discutir, tener argumentos distintos, pero con normas, digamos, sobre la mesa, digamos.